La falta de acuerdos de los partidos políticos provocó que la semana pasada el país cayera en impago al no solventar la deuda que tiene con las AFPs y los pensionados del IPFA. Esta situación tiene preocupado al sector financiero del país. La Asociación Bancaria Salvadoreña consideró que no ha sido un problema originado por la falta de fondos y que existen alternativas para evitar esta situación. Todos debemos enfocarnos en superar esta situación y no crear situaciones como la ocurrida la semana pasada, donde sumamos dificultades que afectan el bienestar de la población. El superintendente del sistema financiero explicó que el país tiene un sistema sólido capaz de solventar esta situación. Sin embargo, el presidente de la Asociación de Bancos Cooperativos cree que la calificación de riesgo del país bajará, afectando directamente a las finanzas de los salvadoreños que tienen préstamos, debido a que los intereses podrían subir. El país no necesita verse dañado en su imagen, verse dañado en su récord y sobre todo en la calificación de riesgo. Eso no nos beneficia a ningún salvadoreño. Ante esto, le hicieron un llamado a la clase política a ponerse de acuerdo a fin de sacar al país de la complicada situación financiera en la que se encuentra. Todos entendemos que el debate político tiene muchos aristas y tiene muchos espacios donde se puede dar. Pero cuando se trata del récord crediticio del país, es sabio y es correcto no involucrar las diferencias políticas que puedan tener. El monto que el gobierno debía cancelar al sistema de pensiones el pasado viernes supera los 70 millones de dólares. Lorena Miranda, Telenoticias 21.